Muy buenos días, esta es la noche gente, aquí estamos de nuevo en Tales of Arise, estamos en el palacio de Autelina Vamos a seguir gente, estamos aquí como... Oye, me había fijado en el toquecito ese doble que se ha hecho Vámonos a ver que tal es este palacio Después de que hablamos con el jefe Cello Y nos dijera que bueno, que... Pues lo que hemos visto en el anterior gameplay, la ciudadanía está bien, o eso parece A nadie le falta trabajo, a nadie le falta comida, a nadie le falta una casa Las cosas están bien, no hay altercados, parece todo idílico, está todo demasiado bien, ¿no? Para ser cierto Claro, en esta tesitura, dice el... o sea hijo En el que si... que no va a hacer nada contra nosotros, nos deja incluso... Quedarnos a dormir hoy en el palacio, pero que mañana por la mañana salgamos pitando de aquí Porque no quiere ningún altercado Y si lo hay, sí que va a atacarnos directamente Claro, tenemos la tesitura de que, ¿qué hacemos gente? Vamos con otro objetivo, que es cargarnos a todos los jefes O dejamos a esta gente tranquila Porque entiendo que, si atacamos a este idílicamente, que está todo tan bien El poblado entero se nos va a echar encima Porque es el gobernante que más o menos maneja bien, no sé Bueno, quédate en la posada de Vicent Pues... dependencia de señorías, tesorería, sala de guardias Aquí tenemos varias cositas gente ¿Podemos entrar a diferentes cosas del palacio? Pues parece que sí Ok Pues podemos robarle Poizo de cerdo Y de cerdo, mejor dicho ¿Qué es esto? ¿Armas? Una salida de las defensas está muy bien conservado Esta es la guardiana, ¿no? Lo que pensábamos A nivel personal necesitando la guardia de fordores La alta va a servir y protegerlo Tal no habría de clemencia para aquellos que tengan La paz y instabilidad por la que tanto es nuestro señor Vale Una de dos gente O los tiene... No sé O tienen la gente muy bien el discurso aprendido O los... Estoy utilizando con marioneta No se abre Vale Esto es un poquito de spoiler gente Porque yo le doy al menú y ya me salen estos dos Bueno no, es el defensor y... Diez Vamos a abrir, si se puede No se abre Oye, hemos ido justamente a la única que se puede abrir Ja ja Hemos ido a la única que se puede abrir No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Entra principal Cuartel de dependencia de empleados Sala de reuniones A ver Bueno, aquí sí Menos más Vale Limón No nos vamos a ir Cospecete Cerdo Cerdo Gel de melacotón Ok Ok Pam 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 plaza de entrada, hemos salido directamente no what esto es inmenso gente está muy bien hecho el palacio lo que es estructuralmente está muy chulo vale, esto también tiene que ser salida cruzada de entrada efectivamente y esto hemos salido de aquí y esto que es, oficina vamos a verlo todo, bien vale, está este hombre aquí la pasada que hemos llevado hasta el siguiente camino que sale del palacio, no lo hagas eso vale nuestros invitados sigáis aquí, continuemos esta comisión más tarde cállate que están delante, cállate, cállate vale, aquí no hay nada vale, o sea, la posada, yo pensaba que nos guiamos a quedar en palacio pero no, no, que acabo yo, nos vamos a quedar fuera de la posada derecha 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 y derecha vale dependencia de los empleados, vamos a ir viendo todo gente vamos a hablar con todo el mundo lógicamente pero vamos a ver si tiene, yo que sé, imaginaos que en la zona de los empleados dependencia de los empleados tenemos aquí, yo que sé, una armadura de... de la leche hay una cama vacía descrita a toda prisa nuestra relación comercial con Maasar es cada vez más enigmática enviamos cantidad de engentes de recursos pero a cambio solo recibimos sus sobras ¿estara sobreselección al tanto? ¿qué es lo que es Mihagsahru? ¿qué es lo que es? es uno de los que he tratado con ellos tenía tratados con ellos una sección de libros sobre etiquetas no sobre el título, ponen la espalda bien recta vale esto es la sala, esta es la entrada al palacio y esto es la última, el cuarto manzana nada más, vale planta 2 está completamente recorrida tenemos que ir a planta 1 aquí no habrá nada ¿no? hay cosas de estas por aquí mira, ahí si hay planta 2 está completamente recorrida ¿no? 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 qué tal? biblioteca cocina primero por la izquierda es un poco pesado esto lo entiendo Gesente, ese que es un poquito pesado pero Es pesado, pero tenemos recompensa. Corona. Pues ala, tenemos 18. Mira, a ver como es bueno. Ya digo, a nivel gameplay, grabar el gameplay, pues es un poco aburrido, ¿no? Me estáis viendo pasando de una habitación a otra. Pero bueno, gente, es que es necesario, ¿vale? Si fuera otro tipo de juego, está bueno. No voy a mentir, no lo haría, porque me gusta a mí todas estas cositas de exploración y demás, pues siempre intento hacerlas, porque irme a un sitio sin haber recorrido las salas. Después tengo pesadillas con eso. A ver, tenemos la biblioteca en medio. Vamos a la biblioteca. Porque aquí en medio no creo que se pueda acceder, ¿verdad? Sí se puede acceder. ¿Habrá algo? ¿Ves? Esto es lo que os digo. Ve, entra ansiedad, gente. Mira. Sabéis que puede haber algo brillando por aquí y yo no lo haya visto. Mira, 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 mira Vale, costumbres de Ana Antes de explicar teoría y uso ¿Habrá algún libro que merezca la pena? Información que no me imagino, el concurso de la corona Distribución del gobierno de Legends Diplos ni es grima de un tajo en la cubierta ¿Se jugó con un lector o lo usó en combate? Piotro competencia de violencia Guía, tuventas y armaduras No me acercan investigación de energía astral El más pintado No se va a hacer tortura Disimular su productividad ¿Cómo explotar sin piedad al esclavo? Au, mamá Quedan 2.451 días ¿En serio? Diario de un renano que contaba los días hasta que llevaba el concurso de la corona Las tesoras Vamos a cogerlos, eh Fijaos, eh El jefe decía que no le importaba lo de la corona Pero... Yo creo que... Miente Miente como un cerdaco A ver, por aquí hay algo No veo nada que brille por aquí, ¿verdad? Aquello que lo hemos cogido Let's go, gente Vamos, la taquilla Nos falta la última parte, que es esa ¿Algo brilla por aquí? ¿Algo brilla allí en el fondo? Sí Al agua no puedo tirar, ¿verdad? Al agua no puedo tirar El huevo No vale Nos queda el almacén 1 y el almacén 2 Mira, gente, ya queda poco Ya queda poco, ya queda poco Pura intensa Y almacén 2. 800, no está mal. Poción feliz. Bueno, no está mal. Hay sitio mejores, supongo, en farmear. Pero bueno, ya hemos terminado, así que nos vamos. Ya nos vamos del palacio de canta. Hasta luego, maricarme. A ver. Sí. Sí. No, no hay ningún problema, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, no tengo que ir de aquí. ¿Cómo se va? ¿Qué tal si te quedas rápido? La pared de la pared de la pared, un desastre de cama, un maldito y maldito... ¿Qué tal? El trabajo de la laboral. La pared de la pared fue todo. El mismo que te daré lo mismo, pero... El tamaño es casi diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con el vestido de Leme? ¿Qué pasa con el vestido de Leme? ¿El vestido de Leme? ¿Qué pasa con el vestido de Leme? ¡Esta es la misma! ¡Pues vamos detrás del gato! Sigue al gato negro. No puedo correr. ¡Oh! Fue ahí! Seguro que la verana. ¿Puedes hacer? ¿Puedo hacer un gato negro? ¿Puedo hacer un gato negro? ¡Quiero que hay un gato negro negro! ¿Puedo hacer un gato negro negro? ¿Puedo hacer un gato negro negro? No hay ningún gato negro negro. ¡Puedo hacer un gato negro negro negro! Y menos un gato. ¿Domestigar un gato? ¿Has dicho algo? El dueño del gato negro. ¿Has dicho algo? Es muy sencillo, ir a la mina. Si es que es muy sencillo. Nos dejaron pasar. En la mina. Aquí tampoco nos dejaron pasar, dijeron que era muy peligroso. Tengo el popping, tío. ¿Dónde está el gato? Ahí está, ¿veis? ¿Dónde está el gato? No lo sé, pero no lo voy a olvidar. Y qué casualidad que esta vez no hay ningún guardia. Aquí. ¿El gato? ¿Has visto? Solo que... lo que hemos llevado aquí... ¿Hay algo que hay aquí? Vamos a ir a entrar. Vamos a ir a entrar. Vale. Bosque subterráneo. Vale. Bosque subterráneo. No, si. No hay un pie. No hay un pie. No hay un pie. No hay un pie. Zoogle es el lado de Lena. No hay preocupaciones. No hay un par de los héroes. No hay ningún problema. No hay un pie. ¿De acuerdo con Zoogle? No hay un par de los héroes de Zoogle. No hay un par de los héroes de los héroes de la mina. O sea, no hay un pie. U-o-o. Hostia, macho. Eh, son muchas de las cinemáticas ya eh. Eh, déjame jugar. Uf, no. Uf. Abracad. Mi pie se ha estrellado. ¿H introducing myself? ¿Está bien? No, dockad. Está bien. Sí, usted está. Ya está bien. La llamada a la llamada a la llamada, ¿verdad? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ibara! Así es... Me da nada más... Eso es... Me da nada más... Así es... Tienes cuidado... ¿No? ¿No? Esto y nada, no es nada, gente, sigue claro, o sea, adentro de la frisura del bloque. Y eso es otra, es como en plan de, no, no he sentido dolor, no te preocupes por mí. No he sentido dolor, pero estas descargas a los órganos internos no creo que les sienten demasiado bien. Puede ser, ya digo, que tú no sientes dolor, pero los órganos tienen que estar un poquito churumascarraídos. Ya tenemos enemigos, no tenemos mucho más apacio, o sea que tenemos que pasar. Vamos a darle. No hay nada más por aquí. Está bien, tío, por fin, no es un pantea de carga. Simios se llaman estos bichos, ¿sabes? Casi termina el combo. Nada más, seguimos. Esto de las... Maliposas, supongo que no usan nada. Y esto es... Entradas, sí, tenemos que bajar. A ver... Cristal. Perfecto. Sion, subido de nivel. Necesito gente aquí. Adiós, todo por el mismo. Vamos. Escucho a los enemigos. Vale, el objetivo es subir. Como el objetivo es subir... Apago. Qué bonito, qué bonicos. Vamos a partir primero. No viene nadie, ayúdame. Cortamos el... Cortamos el... Cortamos el... A ver, la de más. Está quedado solo. Es que mola, tío. Es que mola muchísimo. No me canso de ver la cinemática, tío. Tío. Bien, es... Dos mil. Me voy a dar recompensa. Vale, el punto de subida era aquel. Esto no es nada, ¿verdad? Es que me pone nervioso, tío. Las... Y esta es otra bajada que no hemos visto. No lo he visto, tío. No lo he visto, tío. Esto no era bragué, eh. Pero bueno, vamos para allá. Supuestamente no bragué, eh. Nivel central. Siguiente atención. Imagínate. Si derrotan, no hay ni una toman. Si es la ayuda, no hay nadie que te Bobby ha venido. ¿Ya? Es bueno. No hay un. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Esto no se puede! ¿Se puede! ¿Se puede. ¡Foendo! ¡Susita! ¡Fuera! 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 Madre mía, vamos a ir a otro nivel ya, eh. Vale, el auto me ha subido. Túnica, topáceo, vale. Túnica, si no recuerdo mal, es esta. Buena. Buena, vamos. Ya merecía la pena venir. Buena, vamos. Por aquí no puedo, porque el auto no hemos subido. Hemos subido. Vámonos. Por aquí se puede ir. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! Es que hay muy poco, bueno hay muy poco no, se podrá farmear todo lo que se quiera, pero nosotros vamos un poquito justitos. Farmeo puro y duro. ¡Vamos a hacer limpieza, gente! ¡No te cortes! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vale, hemos venido por aquí. Hemos venido por aquí. ¡Para de moverte, tío! ¡Vamos! 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 ¡Muyete la madre! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Opala! ¡Bien! ¡Vamos para arriba! Hecho esta. Hecho esta. Vale, tenemos que irnos por acá. El... No, tendríamos que irnos por acá para subir, así que vamos bien. Vale, para el formero me refiero. Y el descubrir todas las zonas. ¡Vamos! ¡Qué guapo está! En los combos, tío. Cuando ya tienes un cierto nivel y los compañeros también van subiendo bien. Se nota mucho. Lo heads o funcionando. ¡Vamos! ¡Vue a partir de ول念 ante! ¡Vue a partir! Oh, ket Eve. hormona tu towel ESO. ¡ 최 이것 sitúa ! ¡Vue a partir de Lcü! ¡Vue a partir de olarak! ¡Vue a partir! ¡Vue a partir de oro! Ok, Estamos los dos vistos, ¿verdad? A ver, tenemos que seguir por aquí. Es por aquí, ¿verdad? Por aquí. Nooo, cabrón. Joder, estoy a punto de terminar todas. Ahora hacer un combo. Una hora. Vamos a un buen nivel de subida, ¿eh? Ojo, cuidado, que aquí un vendedor y ya sabe lo que significa esto, que viene algo gordo. Alma, armadura, equipado. Viene algo gordo, gente. Espérate un momento, ¿forjar? Puedo hacerla, ¿eh? Bien. ¿No? Es la única que puedo hacer. Qué putada. Let's go, gente, ¿eh? Vámonos. Combate, ¿eh? Que aqui? No, no. No, no, no! No, no, no... No, no, no. Lo浮é. Lo vendo. No, ya no. No, 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 no. El chico, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Lo sabéis! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahora! Puta puta WTF Yo que hago aquí, Dio. WTF, vámonos Ojo 8 Ojo Déjame Viene para este, eh Vámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué vida tiene?! ¿En serio no lo ha dado? Supuestamente su puño era contra este tipo de defensas, ¿loco? ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¿Cuánta vida tiene esto, loco? Ahí lo tenemos listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, falla! ¡Ay, falla! ¿Como es el dinero de Tioharim? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo decir que se te hagan a la vida? ¿Puedes decirlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo empieza con un voto de confianza, poco a poco, año a año, va ganando de la confianza y al final? Me alegro verte otra vez, Kisara. En la guild has estado todo este tiempo trabajando con Miguel. ¿Conocéis? Si podía decirse que nuestra historia se remonta a muy atrás, aunque no lo veía desde que le fundamos los gatos de polvo aéreo. ¿A qué te dedicas tu grupito y tú? A lo que contó Miguel, ni más ni menos. Queremos desemmascarar la escupilación que se teje en venancia y rescatar a las víctimas. La puestas de la vida, ¿eh? Antes competíamos por destacar ante Miguel, pero te eligí a ti para unirse a su guardia. No sabes lo celosa que estaba. Y ahora mira, Miguel y tú estáis enfrentados y soy la que tiene la oportunidad de ayudarlo. Todo el mundo tiene que maturar la guild. Eso es cierto, pero no entiendo por qué tuviste que dar la espalda a tus raíces. Has cambiado Kisara. Me enteré de que Miguel planeaba asesinar a Lord Alliant y supe que huyó al fracasar. Fui tras él en busca de respuestas, pero no fue capaz ni de mirarme la cara. Si no fuese culpable, no habría tenido que huir. Pero lo hizo porque es un cobarde, un cobarde que nos traicionaba a venancia y a mí. ¿Es verdad que me crea que todo forma parte de una conspiración y pelillos a la mar? Cálmate, Kisara. Entiendo que estás confundida y que es deuda de tu hermano. Pero si haces esto, es precisamente para mantener vivo ese sueño. Confía en nosotros. ¿Has visto tu actitud Miguel? No hice nada, pero se le está acabando el tiempo. ¿No podrías dejar a un lado las diferencias y hablar como hermanos, aunque se lo sea por esta vez? Tienes razón. Quizás debería. Lo siento, menuda matraca te he dado. Es mucho que asimilar de una sentada. Puedes descansar hoy aquí si quieres. Vale, te tomo la palabra. Bueno gente, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Y en el siguiente gameplay, pues supongo que iremos a por el desenmascarar al señor. Y creo que supongo que será el fin de esto todo. Así que nada, espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.